¡Suscríbete al canal! No generan ningún tipo de temor. Por lo menos todavía habrá que ver el comportamiento, pero no lo veo en el horizonte ninguna modificación violenta del tipo de cambio. Viene subiendo sin prisa, pero sin pausa porque aparecieron compradores que no estaban. Ejemplo, los importadores. El otro dato tiene que ver con el mínimo inimponible de ganancia. Se va a modificar, pero fíjense las distorsiones que hay. Si alguien gana, si tiene suerte y gana 50.000 pesos por mes y está bajo patrón en relación de dependencia, pagas ganancia. Y si vos sos autónomo y ganás 50.000 pesos por mes, pagas entre 3 y 4 veces lo que paga el que está en relación de dependencia. Una injusticia, porque el otro también es un laburante que riega lo propio, que pone todo y por qué tiene que pagar tantas veces más de ganancia. Y el otro dato, no menor, es una consulta que me hacían hoy. Hoy me preguntaban, Ale, yo voy y compro con tarjeta de crédito o débito en un comercio y hay descuentos, hay devoluciones de deriva, hay plazos, me incentivan a comprar con tarjeta. Voy con el efectivo y no me hacen ningún descuento. Y esto lo explico de esta manera. A los bancos les sirve que vos te bancarices. No les importa darte algo, devolverte algo, regalarte un poquitito si vos te bancarizás. Si vos pasás a tener una tarjeta de crédito, una cuenta, un seguro, un préstamo personal. Es decir, para el banco es un gran negocio que vos te incorpores, que te bancarices. En Argentina la bancarización es muy baja todavía. Entonces, para ellos, sí, dice, mira, devolverle por un porcentaje, hacerle un descuento, lo banque al banco, pero si va con la tarjeta. Si es que tiene cuenta con nosotros. Por eso, hace mucho era ideal y en efectivo. Si usted paga en efectivo le hacemos un gran descuento. Hoy eso se ve menos. No, justamente porque los bancos quieren que vos, más allá de la tarjeta, puedan hacer negocio contigo con la cuenta, con el resumen de cuentas, con los préstamos, con el seguro. Bueno, todo lo que ya sabemos del sistema financiero argentino. Simplemente, ni más ni menos que eso. Que vos seas cliente. Por eso, siempre te dan algún incentivo antes que vayas con el efectivo, Santi. Ale, ya que hablamos del tema tarjetas, del porcentaje, hace poquito se conoció que se le iba a estar reintegrando a aquellos que habían viajado al exterior, que habían hecho compras con tarjeta, el porcentaje. ¿Y esto ya comenzó a suceder? Sí, sí, sí. Está plenamente vigente. Había que normalizar algunas situaciones, había que adecuar algunas otras, pero ya está plenamente vigente. En más o en menos, a algunos se le acreditará en la cuenta de algún impuesto, a otros se le va a devolver el efectivo, pero ya está plenamente vigente. Y es un paso más a la normalización del CEPO. Porque esto se daba por aquellas percepciones y aquellos impuestos adicionales o retenciones previas que te hacían si vos querías comprar dólares por turismo o por lo que fuere. Bueno, esto también forma parte de la salida del CEPO, que fue mucho más prolija de lo que alguno esperaba a principios del diciembre del año pasado. Pero insisto, es un paso más. No está normalizado el CEPO. Hay muchos otros pequeños CEPO que siguen existiendo, pero el más grande, y estos que afectan directamente a la gente común, aparentemente ya se han normalizado y el CEPO para ellos ya es historia. Ale, aprovechando este contacto y que vos estás en continuo relación con la gente, sobre todo mucho con los jubilados y con el anuncio de ayer sobre este aumento del 15%. ¿Qué opinan los jubilados? ¿Qué opina la gente de este mínimo aumento teniendo en cuenta cómo aumentan los costos de vida? Mirá, sabor agridulce. A ver, dulce porque todo aumento es bienvenido. Agrio porque no compensa. A ver, la mayor parte de los jubilados en la Argentina, Santi, cobra la mínima. 4.200 y pico ahora, casi 5.000 en marzo. Pero la mayoría de esos que cobran la mínima destinan, si no todo, gran parte, a alimentos y medicamentos. Que justamente es lo que más subió, no solamente en este periodo de noviembre-enero, sino desde siempre, año tras año, si vos venís comparando la tabla de aumentos, lo que más aumenta son los alimentos, que usan mucho los jubilados, gastan mucho ahí, y los medicamentos, que también los jubilados tienen un gran gasto. Por lo tanto, este 15% parece interesante si vos lo anualizás, pero, a ver, si esto sigue así, en dos o tres meses se le licúa esos 600, 300 pesos que van a recibir de más. Incisto, como aumento. Está bien que se aumente, pero sería un aumento lógico si los precios estuvieran más quietos. En esta carrera, precios que suben por el ascensor y salario o haberes que suben por las escaleras, casi siempre el poder adquisitivo llega un poquito más tarde. Es una pena. Mismas discusiones seguramente se vienen con el tema docentes y las paritarias que ya se están dialogando. Sí, sí, ahí se viene a mirar. La conflictividad que vamos a vivir en estos tres o cuatro meses van a ser claves para saber dónde está Argentina parada. Algunos decían, como empleado de comercio, mira, tomamos un 20 ahora y discutimos después, pasado mitad de año, si ajustamos otro monto y ahora un monto fijo también. Mira, está todo demasiado convulsionado. El trabajador quiere mantener su poder adquisitivo. Las empresas dicen, yo lo estoy vendiendo como antes. El Estado dice, no me alcanza. Se viene momento de discusiones, de peleas, de cruces mediáticos. Vamos acostumbrándonos un poquito a esto, pero los próximos tres o cuatro meses van a ser plagados de esto que por ahí es fundamental para el trabajador, pero también para el gobierno saber lo que puede llegar a conseguir. Si tienen fuerza política para decir, chicos, aumenten un poquito ahora y discutimos después en el segundo semestre, donde el gobierno cree, está convencido que va a tener una inflación mucho mejor, mucho menor de la que estamos viviendo ahora. Ale, un gusto como siempre, un abrazo grande y buen fin de semana. Que sigan muy bien. Buen fin de semana y hasta el lunes.